Un partido muy competido, muy disputado, hasta el último segundo no se ha decidido. Creo que en el contexto general hemos sido más dominadores que ellos, hemos tenido más ocasiones de gol. Creo que el contenido del partido ha sido más nuestro. Es verdad que ha habido una fase en la segunda parte que se nos ha ido un poco el control, ha sido más ida y vuelta y en ahí hemos sufrido. Pero creo que hemos tenido la convicción suficiente hasta el final para buscar la victoria. Creo que al final el resultado refleja, yo creo, bajo mi punto de vista, que hemos merecido la victoria. Muy contento porque Gianluca con estos dos goles refleja el valor que tiene la plantilla. Creo que Gianluca es un jugador que no está teniendo minutos de inicio. Tiene menos protagonismo que Juan Delgado, que Juan Antonio, pero hoy nos ha dado la vida con estos dos goles. Tiene un trabajo, una implicación enorme, nos da muchísimo. Yo creo que es el reflejo de toda la plantilla. Hoy veníamos con tres bajas muy importantes y los que no tienen minutos habitualmente hoy los han tenido y han dado una respuesta magnífica. Bueno, yo creo que es para estar muy satisfecho de la victoria y del valor que tiene esta plantilla. No, desgraciadamente no. Hemos hecho un cambio al final, tratando de tener un poco más de control con Omar por Javi Serra, pero ya no, no contesto, no ayudaba a que los jugadores del filial pudieran participar. Pero bueno, muy agradecido a su trabajo. Nos ayuda mucho a aumentar el nivel competitivo de los entrenamientos y el solo hecho de viajar con nosotros, de apoyarnos, pues para mí es muy gratificante. Y desde aquí, pues darle la enhorabuena al club, al filial, a todo el fútbol base, que bueno, que con estas cosas creo que representan el valor que tiene. Sí, bueno, a lo largo de 34 partidos como es en esta liga tendremos de todo. Hace muy poquito perdimos dos puntos en EGEA en la última jugada del partido y bueno, pues hoy la competición nos lo ha devuelto. Creo que al final la actual clasificación refleja yo creo que los merecimientos que estamos haciendo, pues estar dentro de ese playoff. Nos quedan tres partidos y bueno, hay que seguir luchando con la misma convicción, con la misma ilusión y bueno, pues hoy la competición ya digo que nos ha dado lo que otra vez nos ha quitado. Bueno, yo creo que ya no hace falta ni pedirlo, creo que debemos ser todos conscientes, todos los que queremos a este club, toda la gente que le gusta el fútbol en Ibiza, en la ciudad de Ibiza. Bueno, creo que es una obligación que nos apoyen, que los dos partidos que quedan en casa, el estadio esté lleno y que sintamos su apoyo porque no hay más, no nos queda más y los necesitamos. Entonces, bueno, sinceramente creo que será así. Gracias. 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 Gracias.